Bueno, pues hoy tengo el gusto enorme de saludar vía telefónica, me encantaría hacerlo de manera personal, pero bueno, es lo que hay y yo lo agradezco, vía telefónica a esta exquisita actriz que es Irene Azuela. Irene, qué gusto de verdad escucharte y conversar contigo hoy. ¿Cómo estás? Igualmente, ¿cómo estás tú? Bien, feliz de saludarte, de verdad, y de poder platicar contigo acerca de este proyecto que me imagino te debe de tener muy emocionada, esta obra de teatro que según tengo entendido se vive a oscuras, me vas a tener que explicar con detalle de qué se trata. ¿Estamos hablando de la Comedia Sin Solución? ¿Es correcto? Sí, es una pieza de Germán Cueto, escrita por ahí de los años 30, y es una pieza increíblemente actual. Son tres personajes que sucede que se encuentran en este espacio oscuro y están hablando de cómo es que están ahí, por qué han sido llevados ahí, y es increíble porque cada personaje tiene una relación con la oscuridad y con la luz muy peculiar, ¿no? Una de ellas está constantemente queriendo acercarse o tener un atisbo de luz, el otro está muy tranquilo en la oscuridad y el otro pues hasta chistes hace, ¿no? Entonces, pues es una obra increíble que sucede en, como bien dices, en completa oscuridad, es una obra que podemos invitar a la gente a que vaya a ver, pero en realidad pues eso de ver, pues es un engaño porque no van a ver nada desde atrás. Es increíble, me llama mucho la atención porque, a ver, el teatro es eso, ¿no? El teatro es uno de los elementos más visuales, ¿no? O sea, todo en el teatro lo tienes que exagerar de alguna manera para que pueda llegar de forma correcta a la audiencia. En este caso, que es todo en penumbras, ¿cuáles son los recursos actorales que tienes que ocupar? O sea, ¿cómo voy a ir a ver una obra de teatro que no se ve, Irene? Pues, mira, la primera que te puedo decir es la voz, ¿no? La presencia de la voz de pronto toma una dimensión mucho más, mucho más importante. Y lo que es muy interesante es que, aunque fue escrita como está en escena, en realidad lo que nosotros estamos haciendo aquí, pues es un ejercicio sensorial que, por supuesto, no tiene que ver con lo visual. Es decir, esto es parte de un ejercicio que se está haciendo de traer artistas visuales invitados a la Casa Estudio Luis Barragán para que se relacionen con el espacio como ellos quieran. Y lo que es increíble de este texto es que, bueno, sí, uno de los elementos más increíblemente hermosos del trabajo de Barragán es justamente su trabajo con la luz. Meternos a todos a uno de los estudios más lindos de la casa que está en la colonia Tacubaya, para no ver nada, pues es una cosa increíble, increíblemente inesperada también, ¿no? Entonces, pues es muy interesante ir a tener esta experiencia de ver qué nos pasa en la oscuridad. Oye, fue una obra escrita en 1927, ¿no? Y tengo entendido que es una obra que no había llegado a escena, una obra de Germán Cueto que no había llegado a escena hasta hoy. ¿Cómo es posible que se haya mantenido a oscuras? Bueno, y sigue. Bueno, pues, este, ¿de cuántas obras y proyectos y millones no podríamos decir lo mismo? Bueno, hasta que llega alguien y por azares del destino dice, yo creo que valdría la pena poner esto. Pues, no lo sé, la verdad es que no sé cuál sea la historia de los montajes o posibles montajes que no tuvo, pero pues es una maravilla que hoy en día podemos compartir un texto del 27 y que nos pueda seguir resonando. Exacto, porque parece que es un texto que resulta sumamente actual, ¿no? Así es. A pesar de que es del 27. Increíble. Así es. Oye, ¿cuándo arrancas, Irene? Estaremos en dos semanas. ¡Qué horror! Es que con tanta movedera. Tanta cosa, sí. De tierra y demás, de pronto las fechas se van. Pero vamos a estar a partir del 27, 27, 28, 29 hasta el 31 de octubre en la Casa Estudio Luis Barrada. Es que parece que el sismo no solo movió la tierra, sino nos movió a todos la vida, las agendas, ¿no? Es increíble lo que pasó el 19, Irene. Absolutamente. Es una catástrofe natural que es inevitable, pero que también las catástrofes personales vienen de la mano con eso. Sin duda alguna. Oye, ¿qué más te ocupa en lo actoral, Irene? Estamos por estrenar este próximo viernes, viernes 6 de octubre, estamos por estrenar la obra Déjame Entrar. Es una obra lindísima que está, es una adaptación de la novela del mismo nombre y que, por supuesto, también tiene una película llamada así, Déjame Entrar, que es una película foca divina. Y ahora la estamos por estrenar en teatro, dirigida por Hugo Arrivillaga. Y es una historia lindísima de un chico de 15 años que se llama Oscar, que está todos los días en los juegos del lugar en donde vive y en las noches se encuentra con una chava. Una chava que le parece atractiva, que le parece misteriosa y poco a poco van creciendo una relación de amistad. Y poco a poco Oscar también se va dando cuenta de que no es una niña normal, de que es una niña rara y que es una niña bandiro. Es una historia excepcional que yo de verdad invito a todo el mundo a que vaya a verla porque es una historia de amor, es una historia que tiene que ver con justamente la aceptación a aquello que no entendemos, que no conocemos, pero que sin embargo queremos sentir, queremos vivir. Entonces, en las manos de Hugo Arrivillaga, la verdad es que está haciendo un montaje espléndido. Los dos personajes principales los llevan dos actores bastante jóvenes, no tienen más de 17 años y es espléndido. De verdad yo invito a todo el mundo a que venga a partir del próximo viernes a ir al Foro Shakespeare a ver esta lindísima obra que se llama Déjame Entrar. Sensacional, pues ahí está. Mucha actividad teatral para ti y eso me imagino que te tiene muy contenta, ¿no? Sí, pues cómo no, pues de ahí soy, ahí pertenezco. Lo sé, sí, lo sé. Así que me he hecho que echarle porras y seguir levantando proyectos. Sin embargo, te das tiempo para la televisión, ¿no? ¿Qué hay con Sense8? ¿Con Sense8? Nada, no hay absolutamente nada. Yo estuve en la primera temporada en un personaje muy simpático y ya. Acabó. Y no vas a estar en este, pues en esto que se está, no estás invitada en esto que se está generando, que se dice pero que no se sabe. No, no, no soy parte de eso. Te digo que ese personaje tuvo una vida muy cortita y pues nada, me encantaba la idea de participar ahí, pero no, hasta ahí llegué. Bueno, qué bueno que lo aclares porque luego ya sabes cómo son los rumores. Sí, sí, yo sé. De repente me preguntan por una película que se llama Tijuana, que está en IMDB, que jamás se hizo. Y me llevan preguntando por esa película a nueve años y yo digo, chavos, no. Oye, pues a lo mejor es una señal, Irene, tal vez tendrías que empezarla a hacer o a empezarla a trabajar o algo que tenga que ver con Tijuana, ¿no? Hay que seguir las señales, Irene. El cliente me ayuda una vez también. Exactamente. Hay que seguir las señales, sin duda alguna. Oye, donde sí estuviste participando muy activamente fue con este colectivo, Dios mío, grita más fuerte, en este video en el cual tenía que ver con los derechos de las mujeres, con la defensa de las mujeres, ¿no? Bueno, que es un tema que a ti también te ha siempre tenido muy ocupada. Pues, mira, lo realmente espeluznante de esto es que es un movimiento que piensa en hacer esta campaña y unos dos días antes de lanzar esta campaña sucede la noticia de Mara. Así es, sí, sí. Entonces, pues es increíble que de pronto una campaña con tanta, pues con una demanda muy grande de parte de todas nosotras, de repente tome una dilución tan absurdamente enorme, ¿no? No, pues sí, no nos sentimos seguras y queremos decirlo y queremos echar a andar una red de otras chavas que se sientan así y que digan, a ver, echémonos la mano, aquí estamos, comuniquémonos entre todas. Muy bien. Pues espero verte pronto, Irene. Espero que, ya que arranquen las obras de teatro, tengan la oportunidad de saludarte ahí en el estudio. Sí, te voy a ver. Te agradezco mucho la comunicación. Te entrenarán cuando los hijos regresan, que es una comedia muy divertida y muy entrañable y eso va a ser en diciembre, así que ya te iré a ver para platicar en el foro. Te hará un placer verte, como siempre, Irene. Igualmente. Un abrazo enorme. Saludos en casa. Muchas gracias. Bye. Es Irene Azuela. Irene Azuela, señores y señores. Gracias. Gracias.